Café con Dios, hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor Iniciamos Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Un Café con Dios Es tiempo de disfrutar de la comunicación con Dios Un café es para comunicarse con Dios El café es el pretexto, lo importante es la comunicación La radio que da vida Y es cierto, la radio que habla la palabra de Dios Y la palabra de Dios produce y produce vida Les saludo con mucho gusto su amigo y servidor, doctor Elias Andrés Rendón En esta mañana, una mañana nublada, pero sabemos que al ratito hace sol Después llueve y después hace hasta frío Pero no se preocupe, Dios tiene el control de todas las cosas Cuando nosotros sabemos que Dios es soberano La soberanía de Dios, este, explicada así Él tiene el control de todas las cosas Y Él es el único Y el único sabio Dios que puede hacer que las cosas cambien Él muda los tiempos y se quita reyes y pone reyes Para Dios no hay nada imposible Y en esa confianza Hoy le saludamos con mucho gusto Como le dije a través de la radio y por internet Pero también a través de las redes sociales Le saludamos y le deseamos que este sea el mejor día de sus vidas Recuerde que el ayer ya es historia, ya pasó El mañana aún no llega, es el futuro Pero tenemos el presente Que es eso precisamente, un presente O sea, un regalo de Dios Para nosotros, para cada uno de nosotros Y yo creo que Dios tiene algo grande este día Dice Isaías 55, 6 Buscad al Señor mientras puede ser hallado Dice, en tanto que está cercano Buscad a Dios mientras puede ser hallado Y llamadle, llamadle En tanto que está cercano Y nosotros este día invocamos al Espíritu Santo Le llamamos Porque Él está cercano Dice, y deje limpio su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase a Dios El cual tendrá de Él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Padre, te damos gracias Dios mío Por este día Gracias por cada persona Que está con nosotros en esta hora A través de la radio A través de Stereo Life Te damos gracias Señor Porque sé que Habemos muchas personas Unidas por tu Espíritu Santo Y por tu gracia y tu misericordia Bendice pues este tiempo Que dedicamos a leer tu palabra A meditarla Pero sobre todo Aprenderla de memoria Para poder aplicarla En nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Nuestro teléfono no se les olvide 44-36-54-66-32 Lo vuelvo a repetir 44-36-54-66-32 Es el teléfono de aquí de cabina Y con gusto Si usted llama Le vamos a contestar O vamos a enviar un saludo O una oración Vamos a hacerla juntos Por esa necesidad Por la que usted está pasando Cualquier situación Que usted tenga Comuníquenos Comuníquese con nosotros Algo Dios hará Dios tiene Como le dije El control De todas las cosas Capítulo 24 Del libro de Josué El versículo 14 Ahora pues Temed a Dios Y servidle Y servidle Con integridad Y en verdad Y quitad entre vosotros Los dioses ajenos A los cuales sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servid A Dios Queridos amigos Dios Escoge a un pueblo Al pueblo de Israel Usted sabe la historia Usted sabe como Dios Escoge a Abraham Los patriarcas Los patriarcas De la fe Que fueron Abraham Isaac Y Jacob Y de allí Se viene el pueblo de Israel Que llega a Egipto Permanece 430 años En Egipto Regresa A Canán A la tierra De Canán Y este Y se establece Como una nación Pero 400 Casi 500 años Después Porque ya Aparte Ya había vivido Habían Este Abraham Y Isaac Y finalmente Jacob Y después De ellos tres Que habían vivido También muchos años 430 años Después Se restablece Ahora El problema Que siempre Tiene Dios Es que El ser humano Se le olvida Eso así como Como que Se olvida De Dios Pareciera que Estamos bien Y no necesitamos De Dios Y nos olvidamos De Dios Pero Nos acordamos Solamente Cuando tenemos Problemas Y recurrimos A Dios Cuando hay Problemas Pero Mientras No lo Hacemos Entonces Hoy tenemos Que Aprender Algo Que Dios Le dijo Al pueblo De Israel Ya estando Este A través De Josué Ya estando En la tierra Prometida Ya habían Pasado Muchos años Desde que Habían llegado A tierra Prometida Josué Está a punto De morir A punto De partir Y Uno de los Consejos De Josué Para el pueblo De Israel Es este Y si usted Lo puede leer Otra vez El versículo 14 Del capítulo 24 De Josué Dice Ahora pues Temer A Dios Y yo siempre Le he dicho Aquí Que el temor De Dios No es El miedo A Dios El temor De Dios Es Es el amor A Dios El respeto A Dios Y el glorificar A Dios U honrar A Dios Eso es Eso es Tener Temor De Dios Y dice Lo primero Que tienen que hacer Ustedes es Tengan temor De Dios Porque el temor De Dios Es el principio Dice la Biblia De la sabiduría Ustedes quieren ser sabios Ustedes quieren tomar Buenas decisiones En la vida Le está diciendo Al pueblo de Israel Y no solo Al pueblo de Israel Sino a través De esta palabra Nos lo dice A nosotros También Si Si usted Quiere tener Sabiduría Saber tomar Buenas decisiones Y en consecuencia Por ende Le vaya bien A usted En la vida Necesitamos Esto Dice Tener temor De Dios Lo primero Eso es temor De Dios Lo segundo Que dice aquí Es servir A Dios Fíjese que Una de las cosas Que a veces El hombre Las personas Dicen Bueno Que es servir A Dios Servir a Dios Es nada más Ser pastor Ser sacerdote O Esos son los que En nuestros Conceptos Este En nuestra Dios Sin Cracia Pensamos Que solamente Estas personas Son las que Sirven a Dios Y eso es más Falso Que un billete De a dos Pesos Porque servir A Dios Es mucho más Que eso Y servir A Dios Deben hacer Del corazón Del hombre Para Estar A la disposición De Dios Para No vamos a decir Retribuir Sino para Agradecer A Dios Fíjese que Una de las cosas Que a veces Donde nosotros Tenemos Problemas Es En que Porque ahora Tienes que hacer Las cosas Te dicen Después que has Conocido de Jesucristo Ahora tienes Que hacer esto Ahora tienes Que hacer aquello Tienes que Y no es cierto No tiene que Ni usted Ni yo No tenemos que Lo hacemos Por agradecimiento O sea No es que yo Tenga que O que tenga Que servir a Dios Porque No, 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 no Yo lo hago Por agradecimiento Porque en mi corazón Hay Agradecimiento Por lo que Dios Ya hizo en mi No para Ganar algo No para Ganar Para que Para que Dios Me bendiga Yo le voy a servir O para que Dios Me dé Yo le voy a dar No Aquí la cosa Es que tenemos Que entender Que Dios Ya nos dio Ya nos bendijo Y que nosotros Solamente En agradecimiento Hacemos Esto Servirle a Dios Dice Dice El versículo 14 Ahora pues Temer a Dios Dice Y servirle Con Integridad Hay que ser Íntegros Y en verdad Dos cosas Que Dios demanda De nosotros Integridad Y en verdad Que es la Integridad Amados Que nosotros Lo decimos De una forma Más simple Más sencilla Andar En los caminos De Dios Andar derecho Porque hay caminos Que parecen Parecen derechos Pero al final Son caminos De muerte Dice Dice Proverbios O sea O andamos En la verdad En integridad O nos vamos A desviar Y hay mucha Gente que Dice Servir a Dios Pero no lo hace Con integridad No lo hace Ni en verdad Tampoco Porque Una Desconocen La verdad Otra No son Íntegros Para servir A Dios Y ahora Le voy a decir Por qué En el versículo Siguiente Y quitar Entre los dioses Dice Y quitar Entre vosotros Los dioses A los cuales Sirvieron Vuestros padres Al otro lado Del río Cuando todavía No entraban A la tierra prometida O la sirvieron En Egipto Pero ustedes Tienen que Servir a Dios Porque a través De ello Está la bendición Que Dios Es bueno Que nos Nos ayuda Y este Y supervivimos Sobrevivimos Más que Más que nada Pero Los milagros Extraordinarios Se producen Cuando nosotros De corazón Servimos A Dios Y dejamos Cuando dice Dejar Los dioses Ajenos ¿De qué Está hablando? De aquello Que ponemos Nosotros En primer lugar Antes que A Dios Y usted Y yo Podemos Poner Casi siempre El dinero El trabajo La familia El negocio La salud Ponemos Todas esas cosas Ponemos En primer lugar Antes que A Dios Porque a nosotros Nos interesa Pues este Tener que comerte Ser próspero Ser bendecidos Si está bien Yo no digo Que no Y trabaje Para ello Pero en primer lugar No se le olvide Poner a Dios Esto es lo que Está diciendo Este versículo Catorce Y vea lo que dice El versículo Quince Y si malos Parece servir A Dios Escogeos Hoy a quien Sirváis Como que aquí Se enojó Ya un poquito Josué Le dice Miren Son tan necios Ustedes Que si mal Les parece Servir a Dios Escojan Ustedes A quien Servir Si a los Dioses Otra vez Que sirvieron Vuestros padres Si O a los Dioses Que encontraron Aquí De los amorreos Y todos Estos feos Dice Como conclusión Pero yo Y mi casa Serviremos Al Señor Yo y mi casa Serviremos A Dios Ustedes Decidan Lo que van A hacer Pero nosotros Ya hemos Decidido Dice Dice Josué Yo ya He decidido Y mi familia También Y cuando Las familias Deciden Por Cristo La bendición Se 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 Como le diré Explota Se Abunda Pues Abunda Y eso es lo que Nosotros queremos Que la bendición De Dios Este En nuestras vidas De manera Sobreabundante Y cuando hablo De bendición No estoy hablando De dinero Estoy hablando De la bendición Espiritual Estoy hablando De la bendición De las bendiciones Espirituales Si Que son La paz El gozo El amor La paciencia La bondad La benignidad O sea Que usted Explote En esa área Obvio Si usted Está bien Con Dios Y usted Es así Como 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 es El resultado Del fruto Del Espíritu Santo Usted tiene paz Tiene alegría Por vivir Tiene gozo Tiene Tiene amor Por Dios Y por la gente Por los suyos Entonces Dios Empieza A bendecirle A usted A prosperarle Lo poco Que Dios Le da A usted Se multiplica En todas Las áreas De su vida No solamente Ya en la espiritual Porque lo espiritual Se va a reflejar En lo natural Pero es primero En el área espiritual Para que se pueda Reflejar En lo natural Cuando usted Ya vea La bendición No solo Espiritual No solamente Espiritual Sino también Material Amados Ese es El camino Y sé Que es Progresivo Y por eso Me emociona A mí Cuando dice Este Josué Yo no sé Ustedes a quién Van a servir Pero yo Yo Dice yo Y mi casa Serviremos Al Señor Pero hay que Tener ciertas Características Para servir Al Señor Si usted Quiere recibir Realmente La bendición Espiritual O lo que Algunos Llaman Avivamiento Espiritual En su vida Y en la vida De su familia Y en la vida De su iglesia Usted y yo Tenemos que tener Ciertas características De las cuales Le voy a hablar En unos momentos Mientras tanto Permítame ir A una pausa Y regresar No le cambie Esto es Un café Con Dios Volvemos Estás escuchando Un café Con Dios En un momento Regresamos Viviré Dando siempre A conocer Quiero Habitar En tu intimidad Donde sé Que te voy A encontrar Quiero Habitar En tu intimidad Donde sé Que te voy A encontrar Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo No va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Y no me voy a llegar Y no me voy a llegar Estamos de regreso 24 que es 45 Dice Dice Y entonces les abrió El entendimiento para que Comprendiesen las escrituras ¿Sabe que necesitamos ¿Sabe que necesitamos del Espíritu Santo Para comprender las escrituras? ¿Y sabe que necesitamos para que El fuego se avive El fuego del Espíritu se avive Necesitamos la presencia de Dios Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Esta mañana Platicando juntos Le quiero decir Le quiero decir Que hoy pareciera Que todo el mundo Está dormido En este aspecto No les interesa mucho La palabra de Dios De hecho Este cuesta Cuesta que Que la gente Se involucre Dice No Si yo ya creo en Dios Pero ahí muere Si Pero no es lo suficiente Eso no es suficiente Necesitamos crecer espiritualmente Eso se logra a través De la palabra de Dios No solo de pan vivirá el hombre Dice la Biblia Sino de toda palabra Que sale de la boca del Señor Mateo 4 Versículo 4 también Entonces Queridos amigos Yo les dije Antes de ir al corte Pero bueno Antes tenemos por aquí Saludos Déjeme ver Si me trajeron estos Saludos Dice Mercedes Guape Rodríguez Buen día Armando Andrade Saludos y bendiciones Víctor Segura Dice Un saludo Aidea Yala Ramírez Desde Apatzingán Bendiciones Juan Manuel Calderón Buen día Saludos Pastor Dice Héctor Cruz Saludos Desde Tijuana Baja California Ricardo Valencia Saludos y bendiciones Buen día Alma Barragán Lista dice Para escuchar la palabra Saludos Y dice Por favor Para Blanca Espino Guadalupe Domínguez Y sus familiares Y sus familiares Rosy Valencia A todos Gracias Quien más acá Blanca Yala Dice Dios les bendiga César Contreras Saludos José Alberto Dionisio Dionisio Bendiciones Pastor Antíoco Lázaro Dice Y su esposa Este Y su familia Saludos Y bendiciones Puedo pedir una oración Por mi familia Con mucho gusto Vamos a orar Mi estimado Antíoco Lázaro Y su esposa Doña Pascua Y su hija También Gracias Gracias Por estar con nosotros Esta mañana Le decía yo Estamos hablando De un tema Por demás Trascendental Sabe Es lo que nos sostiene Finalmente El poder Del Espíritu Santo Los discípulos Necesitaron Del poder Del Espíritu Santo Para poder Iniciar Lo que hoy Se llama La iglesia cristiana Si No la iglesia Católica Ni la iglesia evangélica No La iglesia de Cristo Punto Que uno Sea Lo que sea Pero la iglesia De Cristo Tuvo que iniciar Después De Pentecostés Después De que hubo Ese Avivamiento Si Y entonces Fue cuando Cambió la vida De los discípulos El Pedro Temeroso El Pedro Agresivo El Pedro Irresponsable Que conocimos Cuando Era discípulo Hoy se vuelve Un hombre Un apóstol Un hombre De Dios Que No se le No se le quitaron Todos los efectos No Pero Ciertamente Fue un cambio Muy Muy grande Y usted lo puede ver allí En el capítulo 2 Del libro de los hechos Versículo 14 En adelante Y Y hoy yo quiero Quiero comentarle Esto Dios Está confirmando Por medio De su palabra El llamamiento De hombres De Dios A través De su Espíritu Santo Yo le dije Ahorita Le acabo De mencionar Este Lucas 24 45 Dice Que Dios Este Les abrió El entendimiento A los discípulos A través Del Espíritu Santo Para que Comprendiesen Las escrituras Y necesitamos Comprender Las escrituras El libro De Joel Que es Este Es uno De los profetas Menores Está Casi Al final Del antiguo Testamento Libro de Joel Por aquí Lo tengo yo En el capítulo Dos Dice Tocad Trompeta En Sion Y dad Alarma En mi Santo Monte Y tiemblen Los moradores De la tierra Porque Viene El día Del Señor Porque Está Cercano El El día De De la Presencia De Dios El día En que Dios Vuelve Si El día En que Dios Se manifiesta Dice Entonces Preparaos Dice Preparaos Tenemos que Preparar Una iglesia Sin mancha Sin arruga Una iglesia Que le de gloria A Dios Y yo le decía Si usted y yo Queremos Ver ese Despertar Espiritual Necesitamos Tener Ciertas Características O nuestra iglesia Nosotros mismos Las debemos tener La primera Necesitamos Pasión Necesitamos Una pasión Por Cristo La pasión Es lo que Impulsa A los Grandes Hombres De Dios A mi me Impresiona Ver Las Este Como se Laman Las Biografías De los Grandes Hombres De Dios Así se llama Precisamente El libro Cada vez Que uno Se siente Así Medio Cansadón Va y ve Uno de esos Libros O cualquiera De las De las Reseñas De esas Vidas De esos Hombres Uno dice Santo Dios Y yo me Estoy Quejando Por esto Cuando Aquellos Pasaron Tremendas Cosas Y siguieron Adelante Y Entonces Porque yo Me tenía Que desanimar Es La pasión Es lo que Impulsa Le dije A los Grandes Hombres De Dios Hombres Y Mujeres Dispuestos A darle La gloria A Dios Hombres Y mujeres Que se Disponen A ser Agradecidos Con Dios Que no Le temen Al que Dirán Que no Le temen Que no Tienen Este Eh Como le diré Vergüenza Porque se Les diga No es que Tú eres Cristiano Tú eres Cristiana Y Que O que Te señalen Por ello No hay Temor No hay Temor En aquel Que es Apasionado Le dice Tú le vas Al equipo Este Sí Que Ya Mucha Honra ¿No? Y uno Se siente Hasta ¿Cómo le diré? Hasta Envalentonado Se siente Se siente Bien Que le digan Tú eres Este equipo Sí Y este equipo Pero tu equipo Es malo Y qué importa Yo le voy Porque yo tengo Una pasión Por ese equipo Bueno Eso es De los De los Que tienen Este Afición Por algún Juego Por el Básquetbol Por el Fútbol Se emocionan Se apasionan Sí Que lo que quieren Y sabe De qué hablan Esas personas Todo el tiempo De qué hablan De su Fútbol Se saben Y conocen Todos los Nombres De los De los Jugadores De su Equipo Yo con Trabajos Me conozco El equipo Y conozco El uniforme Del equipo Pero ellos Conocen Los últimos Cuatro Cinco Uniformes Que usaron Uno cada Temporada Porque se trata De vender Y ellos No se dan Cuenta De eso Ellos Su emoción Y su pasión Es ponerse Una camiseta Y cuando nosotros Como cristianos Nos ponemos La camiseta De cristianos Tampoco nos debe Desanimar O desalentar Que alguien Se burle De nosotros Que alguien Te señale Que alguien Te diga No A mucha honra Soy cristiano Y a mucha honra Esto es un testimonio Gente apasionada Por Dios Donde lo imposible Se hace posible Donde nosotros Que conocemos La palabra De Dios Y creemos Y confiamos En un Dios Poderoso Podemos ver Milagros Y los hemos visto Y mucha gente Está disfrutando De los milagros Que Dios Tiene para todos Por eso Bueno Nosotros le hemos Llamado Al servicio De los jueves Como hoy Tarde de milagros Para que Para que llegue Y usted Pueda ver Lo que Dios Hace En aquellos Que le creen Y porque no En usted también Si usted le crea Dios Si usted confía En Dios Y usted Es un apasionado Por Cristo Usted va a ver La obra De Dios En su vida O en la De su familia Pero tenemos Que ser así Dice la palabra Del Señor Si Este Apasionados Por Cristo Así que Tenemos que Mantenernos Apasionados Todo el tiempo Para que Es Porque esa pasión Determinará Nuestro futuro Si Y por ello Veremos maravillas La pasión Por Cristo Determina Tu futuro Y Y la pasión Por Cristo Te hace ver Milagros Maravillas Y señales Y la pasión De Cristo Te lleva A los lugares Que tú Nunca Habías creído Poder ir Mire Se lo platico De este modo Yo nunca Me imaginé Que iba a visitar Centroamérica Conocía Por la Geografía Mucho menos Que un día Iba a atravesar El charco Es decir Que íbamos A ir a Europa Este Y Este Y que vamos A hacer a Europa La gente De Europa Va De vacaciones O va a conocer Los Los museos Las ciudades Lo bonito De las ciudades Pero En el caso Nuestro No fue eso Dios Nos lleva Cumpliendo Una promesa Fíjese Dios Cumple una promesa Con nosotros Un día Cuando su servidor Se acaba De convertir Al Señor De creer En Cristo Como nuestro Señor El Salvador Asistí a un Congreso De adoradores En la Ciudad De México De Alabadores La restauración De la alabanza Y la adoración Y fue Cosa De estar En tiempos De bonita Alabanza Y adoración Allí En la Arena México Y cerca De allí Queda un hotel Que se llama El Hotel Puebla Está muy cerca Hasta caminando Se va uno Pues resulta Que Que Cuando terminamos Allí Este congreso Era Para Aunque era en México Era Estaba abierto A A todo el mundo Y venía Gente De Le voy a decir De Estados Unidos De Centro Y Sudamérica Del Caribe Y de Y de En este caso Esta persona Que conocí De Puerto Rico Cuando salimos De allí Del Del Congreso Ese De la plaza O sea Como se llama La Arena México Me fui caminando Y entablamos Una plática Con una persona Y que En ese entonces Era de los músicos De De Jaime Murrell Y Y fuimos Platicando Y me dijo Me dijo Reverendo Y le dije Mira Yo no soy Reverendo Le dije Yo tengo Apenas seis meses Que me convertí Al Señor Y le dije Yo no sé Nada de eso Y me dijo Mira déjame Darte una palabra Que el Señor Me dio Hace rato Dice Cuando estábamos En la adoración Y me dijo Que me iba a poner Una persona De aquí al hotel Y tú eres Dice Y le dije Y que te dijo Ya ya Pero me entró Pero entonces Pues yo todavía Estaba medio verde En todo esto Y me dijo Así dice El Señor Ay Dije Irás A predicar A las naciones Y yo decía No Señor Ni siquiera voy a predicar Mucho menos A las naciones Y yo decía Que un día Que un día iba a ser Predicador Pero un día Me invitaron A estudiar El pastorado Y terminé Pero yo Lo hice Prácticamente Por aprender Un poquito más De la palabra De Dios Pero Pero nada De que Pues yo ¿Por qué tenía Que ser pastor Si O predicador Si yo Tenía mi profesión Y me iba bien Y yo Y yo decía No Yo como dijo Bora Mi respeta No hay problema Pero yo No voy para allá Y me dice Él Esa vez Dice Vas a ir A las naciones Y yo Dije Bueno Al tiempo Recibo una invitación De un amigo Que se convierte Al Señor Y se va A Venezuela Y a una A un lugar Que se llama Isla Margarita Y Y Hace su iglesia Allí Y este Ahí levanta Su iglesia Y él es Desamor A Michoacán Y me dijo Doctor Elías ¿Por qué no te vienes A Venezuela? Todavía Para entonces No empezaba Todo lo que pasó Venezuela Creo que era Un año antes O en Sí Fue en el 99 Cuando recibí La invitación Y yo le dije No Espérame Deja Termino Primero el pastorado Porque ya Lo había empezado Y después Platicamos Ya no se dieron Las cosas Por ahí Por el 2008 A mí Se me había olvidado Todo lo que me había dicho Mi amigo El que me dijo Reverendo Que por cierto Me seguía escribiendo Y me mandaba Mensajes de eso Y me decía No se te olvide Que Dios te escogió Para llevar la palabra A las naciones Y dice Y pronto vas a conocer Naciones que no conociste Visitar lugares Que no conociste Y se dio La oportunidad Conocimos Visitamos Guatemala Y otras Otras dos naciones En Centroamérica Luego España Estados Unidos Y cuando yo Llego a España Pues yo quería Conocer Como todo Todo aquel Que ve España Va a conocer Las ciudades Va a conocer La cultura Y va a conocer Los museos No A mí me traían De iglesia En iglesia Prediquen esta iglesia Y este En la mañana Y en la tarde Nos toquen Otra ciudad Y todo el norte De De España Y ahí Entendí Que Dios Cumple sus promesas En aquellos Que se apasionan Por Cristo Le animo Sea un apasionado Por Dios ¿Cómo se hace Un apasionado Por el fútbol? Viendo el fútbol Comiendo fútbol Soñando fútbol Y cuando usted Se apasiona Por Cristo Y habla de Cristo Y sueña Con Dios Y lee La Biblia Entonces El Espíritu De Dios Es el que Viene a revelar Esa bendición El Espíritu Santo Dice Les abrirá El entendimiento Para que Comprendan Las Escrituras Voy a una pausa Y regreso Para seguir Platicando con usted Dios le bendice Volvemos en un momento Estás escuchando Un café con Dios En un momento Regresamos Viviré Dando siempre A conocer Ha sido largo El viaje Pero al fin Llegué La luz Llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto duda Pero al fin Llegué Llegué A entender Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto duda Pero al fin Llegué 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 Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Yo me vi Que para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Y me encontré Que para esta hora He llegado A este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Estás escuchando Un café con Dios Continuamos Estamos de regreso Queridos amigos Gracias Gracias a Dios Por su vida Que bueno Que está con nosotros Todavía Esto es Un café con Dios Y gracias A las personas Que siguen en contacto O que se están agregando A la sintonía Seferino Espinosa Buenos días Pastor Dice Anabel Delgado Bendecido día Para todos Eso esperamos Que sí Y bueno Recordarles Que hoy es jueves Y tenemos nuestra reunión A las 6 de la tarde Jueves de milagros Véngase Dios algo va a hacer Y yo sé Que alguien también Va a dar testimonio De los milagros Que Dios ha hecho Véngase Vamos a oír Esa gente Que hace 8 días Este Recibieron Palabra de Dios Promesa de Dios De sanidad De restauración De restauración Familiar De restauración Financiera Y Dios lo ha hecho No somos nosotros Es Dios el que lo hace Y hoy Seguramente Más de 2 o 3 Van a hablar De esto Atsimba Díaz Dice Bendecido día Pastor Lucy Saludos Blanca Cecilia Mejía Saludos Y un abrazo Pastor ¿Dónde anda Mi estimada Blanca? Dios le bendiga Que anda de vacaciones Por allá Por Cancún Yolanda Sánchez Saludos Para Beto y Oscar Que están en Chicago Luis Gallegos Muchas gracias Gracias a Dios Por tu vida Luis Roberto Ramos Allá en California Saludos Para toda la gente Que nos escucha Y nos ve A través de Facebook En California Y que nos va a ver O escuchar A través de Youtube O aquellos que por Whatsapp Van a recibir el mensaje Dios les bendiga a todos A mi amigo Roberto También a su hermana Eli Eli Ramos Bendiciones Yo creo que ya se ha Despertado a esta hora Ya es tarde Para que Todavía Pero bueno A veces así Hay gente que todavía Ahorita está ¿Cuál café Pastor? Yo todavía estoy dormido No, está bueno Está bueno Dios les bendiga a todos Saludos Mi estimado Este Don Cosme Por ahí Gracias también La maestra Leti Huerta Y a todos A todos Este Sarita Ramos Dios les bendiga También A la maestra Rosalba Olvera Y bueno Pues No acabaría nunca De saludar Porque tenemos Tantos amigos Tantos conocidos Y tanta gente Que sigue a Dios Y que es lo que nos une El seguir a Dios El ser Cristianos Por el amor En Cristo Jesús Capítulo 2 Versículo 12 Del libro de Joel Por eso pues Dice el Señor Convertíos a mí De todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Y lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y conviértanse Al Señor Vuestro Dios Porque Él es misericordioso Y clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Y que se duele Del castigo Wow Dice el 15 Toca trompeta En Sion Proclamada Ayuno Y convocar Asamblea Reunir al pueblo Santificar la reunión Y juntos Y juntar a los ancianos Y juntar a los ancianos Perdón Congregar a los niños Gente que tiene disciplina Por buscar la presencia De Dios Una de esas disciplinas Es el ayuno Es sacrificio Y esfuerzo Por buscar a Dios Y el que hace esto Dios lo bendice Y fructifica La obra De sus manos Por su gracia Pero también Por aquellos apasionados Que ofrendaron Su tiempo Y sus vidas Y que se esforzaron Se sacrificaron Y que fueron generosos Si algo tiene Dios Es que Dios No se queda Con deuda Ninguna Dios paga Y paga bien Le he dicho aquí No hay mejor patrón Que nuestro Dios poderoso Si así le quiere llamar Si usted le quiere llamar Mi Padre Celestial Es el que suple Todas mis necesidades También se lo creo Y también se la compro Porque lo que importa Es que usted y yo Seamos gente De esfuerzo Gente disciplinada Gente Que pueda decir Hoy voy a ayunar Hoy voy a hacer esto Por Dios Si Porque Dios es bueno Y porque su misericordia Es nueva Cada mañana Y Dios Le dije que Dios No se queda Con deudas Dios no es deudor De nadie Y lo dice así En la palabra Del Señor El que al pobre da A Dios presta Entonces es una deuda Que Dios Tiene con usted Si usted es generoso Con la gente Con la iglesia Usted es una gente Que será sumamente Bendecida Por el Señor Gente que ha dado Su vida Y su tiempo Dios hace cosas grandes Con gente pequeña Lo vuelvo a repetir Dios hace cosas grandes Con gente pequeña Con gente que A los ojos De los hombres No pareciera Pero Dios Puede usarle A usted Si usted Se dispone De todo corazón A servirle Porque hemos Entendido Una El concepto De religión Superficial Eso no va Con nosotros Por eso nosotros No le hablamos De religión Sino le hablamos De un compromiso Con Dios Si De una relación Con Dios Donde Dios Se compromete Y usted también Donde hay Una comunicación Con Dios Que no se rompe Donde De esa comunicación Brota El favor De Dios Y viene La bendición Del Señor Esta gente Como esos Misioneros De los que yo Le platico Se sacrificaron Se sacrificaron Se esforzaron Que dieron Incluso Su vida Y su tiempo Por Dios Yo digo Que podemos Hacer Nosotros Más Por nosotros Que por Dios O sea Si usted Y yo Ponemos a Dios En primer lugar Las cosas Se van a ordenar Y todo Y todo Le saldrá bien No importa Quien es usted Importa Si usted Es Apasionado Por Cristo Es Disciplinado Por Cristo Es Generoso Por Cristo Usted Entrega su vida Por el Señor Cuando usted Hace eso Las cosas Cambian Lo que Dios Está levantando En este tiempo Es una generación De gente Apasionada Pero también Gente dispuesta A ser generosa Para la obra Con Dios La pasión Te lleva A sembrar A dar Si Por Tu tiempo Primero Tu tiempo No fíjese Que no lo estoy Hablando De diezmos Estoy hablando De dar Su tiempo Su vida Entregar Su vida Para Dios Esto Conlleva Obvio Por eso Acudimos A las Reuniones A la congregación Pero no solamente Es eso El tiempo Que nosotros Pasamos Con Dios En lo particular En lo personal Si El tiempo Que tenemos Nuestro café Con Dios Etcétera Etcétera Su devocional Usted es una persona Como es apasionada Todo el tiempo Quiere hablar De Cristo Si Como el que es apasionado Al fútbol Todo el tiempo Quiere hablar Del fútbol Y se conoce Todos los equipos Se conoce Hasta los nombres De los jugadores Y sabe Cuanto tiempo Han jugado Cuantos goles Llevan Todo se lo sabe Igual el apasionado Por Cristo Sabe De Cristo Y alguien Que sabe De alguien Es porque Ha vivido Ha convivido O ha estado En contacto Con Cristo En el caso De nosotros Los cristianos Esa gente Apasionada Por el fútbol Se informa Lee Ve Escucha Y nosotros Y sabe Que Aunque no lo dicen Tienen un compromiso Con su equipo Y por eso Usted ve Yo decía Como es posible Que Este Este Equipo De Nuestra ciudad De Morelia Tiene Aficionados Que van A los partidos Pónganme Una ciudad Porque ya No están En la En la primera Sino en La segunda O no La tercera No sé En cual Expansión O por allá Ya juegan En un nivel Más bajo Pero van a A Mérida Por decir O a Cancún O a La Paz Baja California Allá Donde Ah Y allí Van Unos Aficionados Del famoso Morelia Oiga No se le hace Que eso es ser Ya como Demasiado Fanáticos Usted le dice Fanáticos Yo también Pero cuando Saben Por qué Lo hacen Y le dan Su tiempo Y su dinero Lo invierten Para eso Se dice Wow Ese tiene Un compromiso Y si eso Lo hiciéramos Nosotros Por Cristo Si ellos Como retribución Reciben Si acaso La firma De uno De los Jugadores O Porque Para campeón Pues no creo Pero Este Como Si bien Les va Les regalan Una camiseta De algún Jugador Pero acá Nosotros Tenemos La promesa De Dios De tener La bendición Y el favor De Dios Cuando nosotros Nos Nos concentramos Y nos metemos En esa comunión Con Dios En ese compromiso Con Dios Ahora Dios va a usar Gente Y esforzada Y valiente En los próximos años Dios los necesita Si Y Dios Los va a llamar No No todos Van a responder Pero Los que Respondan ¿Sabe qué? Dios los va a usar Con poder Y autoridad Es decir Con unción Para que vean La gloria De Dios Y su poder Y todos Y todos juntos Podamos 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 Saber Que hay un Dios Un Dios De poder Un Dios Poderoso Un Dios Sabio Un Dios Bueno Así que Tenemos que ser Esas personas Gente Gente esforzada Y valiente Para establecer Su reino Para ganar Más almas Para Cristo Gente dispuesta A sacrificar Sus talentos Su tiempo Gente que esté Dispuesta A sacrificar Su vida Yo le digo A mí me impresiona La vida de Johnson Taylor Ya le he dicho Muchas veces Usted puede leerla Él A los 21 años Se fue a China Y desde entonces Viajó por toda China Se hizo chino Entre los chinos Para predicar A Cristo Y ganó Muchas almas Para Cristo Y él Cuando ya era Grande Él tuvo La oportunidad De regresar A Inglaterra De donde era Él Y ya A jubilarse Como algunos Lo hacen Pero sabe Que dijo Él Yo no me jubilo No me puedo Jubilar De ser cristiano Porque Como lo voy a hacer Si aquel Que dio su vida Por mí Aún me sigue Sosteniendo Aún me sigue dando Fue un hombre Sabio Y murió En la China Ya Grande de edad Sabe Era un anciano Lleno de sabiduría No se le olvide Entonces Que es el sacrificio Y la disciplina Lo que mueve La mano de Dios Cuando hay fe Lo vuelvo a repetir No se le olvide Que es la disciplina Y el sacrificio Lo que mueve La mano de Dios Cuando hay fe ¿Cuál sacrificio? Cuando te cuesta Si Dijo David Yo no daré nada A Dios Que no me cueste Le querían dar La era De Araunas No se si se acuerda Usted Para hacer allí Un altar Y este Y pedir a Dios Que Que cesara La mortandad Que había caído Entre su pueblo Y Y a Araunas Que se llamaba El dueño Del terreno Le dijo Oye Rey Rey mío Yo te doy Este Los arados Que son de palo Para la leña Y hasta los bueyes Para que los mates Y Ahí Hagas el sacrificio Te lo regalo Tú me has bendecido Yo te lo regalo Y dijo No Yo no le voy a dar Nada A Dios Que no me cueste Te va a costar Me va a costar Nos va a costar Sabes que Ese compromiso Para con Dios Habrá días En los que Como dicen En mi rancho No me nace No me nace ir No siento Amados No andamos Ni por nacidas Ni por sentidas Esa palabra No existen En el diccionario De la Real Academia Me la estoy inventando Pero nosotros No andamos Porque nos nace Ni porque sentimos Hoy siento ganas De ir a la iglesia Y mañana O el domingo No Así lo hago No es cierto No debe ser así No es porque lo siento O me nace Es porque yo tengo Un compromiso Con Dios Si Y ese compromiso No es de a fuerzas De que Firmaste aquí Y órale No Es un compromiso De amor Si el me ha dado Todo Como no te voy a querer Señor Si el me ha sostenido Hasta aquí Su brazo de poder No me ha dejado Como no voy a ser Yo Fiel contigo Si tu has sido Tan fiel Con nosotros Tan bueno Con cada uno De nosotros No se nos olvide Lo que dice La Biblia Que somos Un sacrificio Vivo Santo Y agradable Ya no sacrificios Muertos Dice Romanos 12 1 Somos un sacrificio Vivo Santo Y agradable Ya no Como mataban Los becerros Los Los este Borreguitos No Nosotros somos Sacrificios Vivos Los que Dios Quiere En este Tiempo Gracias a Dios Porque Está levantando Hombres y mujeres En esta generación Dispuestos A sacrificar Sus vidas Sus talentos Su tiempo Y sus recursos Para ver La gloria De Dios Mire este Equipo De No estoy Para decírselo Pero este Equipo De 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 Estereolife No es un equipo Pequeño Y no ha sido Fácil Ha costado Muchísimo Monetariamente Hablando Y nos ha costado Muchísimo Sacrificio El estar aquí Y ser Constantes Y persistentes Todos los días Cinco de la mañana Estar arriba Porque hay que empezar Un programa A las seis Porque hay que estar Todo el día Viendo Que falta Que hace Que hace falta Que necesitamos No tenemos Todo Pero lo estamos Buscando Para la gloria De Dios Porque Algo tenemos Somos Apasionados Por Cristo Que Dios le bendiga Lo espero Hoy en fuente De vida Así que Solo me resta Decirle Sea feliz Sonría Porque la vida Es bella Pero en Cristo Jesús Hasta mañana Dios le bendice Ha sido un verdadero Privilegio Compartir este tiempo Contigo En un café Con Dios Esperamos Que hayas sentido La presencia Del Todopoderoso En cada palabra Y te haya inspirado Y fortalecido Tu fe Hasta mañana Que seas Mi universo Sol